Pero hay otra forma de observar los granos de polen más diminutos, con un microscopio electrónico. Los colores son artificiales, pero estos granos de polen son minúsculos. Este polen es de cedro y está aumentado 7.000 veces. Cada grano contiene un paquetito del ADN específico que fertilizará la flor que produzca otro ejemplar de la misma especie. Pero para eso tiene que llegar a esa flor. Algunas plantas utilizan animales como mensajeros. Este es el polen del árbol de las orquídeas o pata de vaca, que es pegajoso y se adhiere al pelo de los murciélagos. El polen de algunas plantas acuáticas va unido a un conjunto de filamentos que dejan el grano suspendido en el agua a la profundidad exacta a la que brotan las flores. Los granos de polen del pino que viajan empujados por el viento se ayudan de esas diminutas bolsas de aire. Observar los granos de polen a través del microscopio nos muestra lo sumamente compleja que puede llegar a ser su estructura. Cada una es propia de una especie botánica concreta. Solo los granos con esa forma y el ADN adecuado fertilizarán las flores de la especie que los produjo. Cuando los granos de polen llegan a la flor no nadan como los espermatozoides de los animales, sino que, como muestra esta recreación, generan un tubo que penetra hasta el ovario situado en el centro mismo de la flor.